En SSL, como en todo el mundo, este año estamos pasando por un momento difícil, pero hemos demostrado que, incluso en la distancia, sabemos mantenernos unidos. Seguimos realizando nuestro trabajo con calidad, compromiso y profesionalismo. Y vamos a volver, porque hemos podido adaptarnos a un suceso que tomó por sorpresa a todo el mundo. Totalmente por sorpresa. Hicimos de la recámara, comedor, patio o cocina nuestra nueva oficina. Y las mamás y papás voltearon sus hogares, atendiendo trabajo e hijos entre 10.000 malabares. Aquí y allá, a distancia, mantuvimos la comunicación para hacer llegar los proyectos hasta el mejor de los puertos. Sabiendo sorcar, en medio de las reuniones, campanas, ladridos y... Porque en la adversidad, comprobamos que la resiliencia es parte de nuestro ADN. Y que somos un gran equipo que sigue esforzándose y creciendo juntos. Entonces, ¿extrañas la oficina? ¿Qué te gustaría decirle? Gracias por creer en nuestra capacidad para trabajar desde casa. Por mantenernos en contacto con los videos semanales. Gracias por preocuparse por nuestra salud y la de nuestras familias. SSL La compañía somos todos.